Te he visto llorar, perder el control, dejarte llevar por nada No sabes quién soy, me siento cada día a tu lado y te veo contar Las noches que se han llevado, parte de tu vida en cada trago Las curvas que se han cerrado, dibujan todo aquello que te infieres a ver Cuando ten las cuatro, te estaré esperando para huir Solo sé que todos buscamos a quien a quien abrazamos Y olvidar cuando duele tanto Sueños que se van quebrando, días que pasan de largo La misma ciudad, el mismo dolor, el humo rodó en tus labios Los besos que no quemaron, arden en mi boca a cada trago Todo es tan extraño, me lo estoy jugando por ti Despertar con un cuerpo al lado Alguien a quien abrazarnos Y olvidar cuando duele tanto Y ahora me la estoy jugando Y ahora me la estoy jugando por ti Y ahora me la estoy jugando por ti Despertar con un cuerpo al lado Despertar con un cuerpo al lado Alguien a quien abrazarnos Y olvidar cuando duele tanto Y ahora me la estoy jugando por ti 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 Gracias.